En este lugar, el próximo viernes, los diputados elegirán el nuevo directorio de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la idea de un mayo negro parece estar lejano, luego de que los diputados cristianos se unieran a pocos días de la elección y nombraran al diputado Mario Redondo como candidato a la presidencia del Congreso. Mario Redondo es el único de los cuatro que tiene interés en ser presidente y decidimos apoyarlo precisamente como candidato de este bloque y como un hombre que creemos tiene la experiencia y precisamente tiene la conciencia de los temas país y además de los temas que para nosotros son importantes se defiendan, como es el defender la vida humana desde antes del nacimiento. Cuanto Guevara y Natalia Díaz, hemos hablado con ellos la semana pasada en el sentido de conformar un bloque también. Ahora podríamos tener perfectamente aquí cuatro partidos unidos alrededor de este acuerdo que nos permita igual ir ampliando la negociación con otras agrupaciones políticas. Sin embargo, la pregunta es, ¿qué pasará con el directorio de oposición propuesto por el PLN y presidido por la unidad? Esto teniendo en cuenta de que los cuatro votos cristianos eran para este bloque. Yo creo que eso es parte de la dinámica de la Asamblea Legislativa. Estas últimas horas son de tejer y destejer acuerdos y desacuerdos. Indudablemente la posición que asuma Liberación Nacional es crucial para ultimar esto. Los diputados cristianos por su parte dejaron claro que darían sus cuatro votos a otra fracción si aceptan una agenda que saque de la discusión legislativa temas a los que se oponen, como lo son sociedades de convivencia, aborto y fecundación in vitro. Gracias. 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 Gracias.